Profe, ¿quién quedó de presidente? ¿Mande? El lazo. ¿El lazo? No. Todavía no, porque... Solución de problemas, operaciones con decimales. Mire, el tema del día de hoy es un poco interesante porque... Como saben, nosotros hemos venido viendo desde los años anteriores cómo resolver problemas, pero vamos a aplicar lo aprendido con números decimales en la resolución de problemas aplicados a la vida diaria. Dice, saberes previos. Realiza las siguientes operaciones de acuerdo con las claves usadas. Tenemos ahí algunos datos, A, B, C y D. El dato A nos dice el valor A, 456,78. El dato B, 608,216. El dato C, 4,5. Y el dato D, 0,234. Y tenemos algunas claves, algunas operaciones que debemos realizar utilizando estos valores. Por ejemplo, en el primero, ¿qué debemos hacer? Nos dice que debemos realizar una suma. Entonces, voy a hacer en la parte de aquí al lado las operaciones. Entonces, 456,78, más 608,216, más 4,5. Ah, profe, esto es facilito. Ajá, eso lo tenemos que reemplazar los valores. Solo, o sea, en vez de poner los números, no son las letras. Ajá. Por ejemplo, la A sería 456,756, más de las letras tenemos que ubicar los valores. Ah, profe, facilito. 0,234. Qué fácil. Entonces, vamos a realizar esta actividad. Entonces, trazamos la línea. Y vamos a poner un signo grande que de suma. Empezamos. 6 más 4. 6 más 4, 10. 10, llevo 1. 8 más 1, 9, más 1 que llevaba 10. Y más 3. Más 3, 13. 13, llevo 1. 7 más 2, 9. Y 1 que llevaba 10. Más 5, 15. Y más 2. 17. 17, llevo 1. ¿Qué hago ahora? Sí, hago el otro. En una suma. Coma, la coma, la coma. ¿Qué hago? Exactamente. Recorro a la coma. La coma. ¿Por qué? Porque ustedes, si se dan cuenta, la coma debe estar a la misma altura. Siempre, en la suma, en la resta, a la misma altura. Profe, queda 1,069,000. Esa es la forma de ubicar un decimal. Vamos con la siguiente. 6 más 8, 14 más 1 que llevaba 15. Y más 4, 19. Profe. Profe. Llevo 1. Mande. Profe, 19 con la cámara apagada. Es que estoy con el celular de mi papi. Es que el celular de mi papi se ha dañado la cámara. Bueno, no hay problema. 5 más 0, 5 y más 1 que llevaba 6. Y 4 más 6. 4 más 6, chicos. 10. 10, ajá. Entonces, ya tenemos el valor. Es 1,069,730 milésimos. Qué facilita, profesor. Vamos con la siguiente. Nos dice el valor B. 608,216 menos el valor A. 4.5. ¿Qué, profesor? Quedaría 603,716. O sea, 603. Y vamos a poner el signo. Antes de eso, ¿qué es lo que debo hacer, chicos? ¿En una resta? Pedirle al vecino. Pedirle al vecino. No, hay una cosa que debo hacer en la resta. ¿Qué es lo que debo hacer? A ver, piense, piense. Algo me falta ahí. ¿Qué me falta? Poner un cero. Poner un cero. Exactamente. Muy bien. Completar las cifras. En la resta siempre es necesario completar las cifras. Por favor, no se olvidará de eso. Nunca nos olvidemos, profesor. Siempre necesito completar cifras en la resta. Y empezamos. ¿Cero para llegar a seis? Seis. Seis, perfecto. Ocho para llegar a uno. No me alcanza, pido al vecino. El doce quedaría con uno y el uno con once. Y este vecinito ya no es dos. Es uno. Sino que se hizo uno. Y el uno es once. Exactamente. Y ocho para llegar a uno. Ahora ocho para llegar a once. A tres. A tres, perfecto. Siete para llegar a uno. No me alcanza, pido al vecino. No me alcanza. Eso, pido al vecinito. Y este ya no es ocho. Se queda con siete. Y el uno ya no es uno. ¿Qué es para llegar a once? Siete para llegar a once, a cuatro. A cuatro, perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué hago? Siete para seis, a uno. No. Bajo la coma. Bajo la coma. Exactamente. ¿Quién fue el que dijo? La Ariana. Perfecto, Ariana. Excelente. Muy bien. Felicitaciones. Bajo la coma. A uno. A seis. Para llegar a siete, a uno. Aquí no hay problema. No, uno. Cinco para llegar a cero. ¿Me alcanza? No, no me alcanza. Eso, pido prestado al vecinito uno, este ya no sería seis, sino sería cinco. Y el cero ya no es cero, sino diez. Cinco para llegar al diez. A cinco. A cinco, perfecto. Y cuatro para llegar al cinco. A uno. A uno. Uno. Muy bien. El valor sería. Ciento cincuenta y uno, cuatro, cuatrocientos cincuenta y seis. Uno coma cuatrocientos treinta y seis milésimos. Vamos con el siguiente. Borro, 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 borro. ¿Ya puedo borrar la resta también o no todavía? Vamos con el siguiente. Nos dice el B y el C. El B es seiscientos ocho coma doscientos dieciséis. Que multiplica a cuatro coma cinco. Cuatro coma cinco. Trazamos la limita. Y vamos a poner también el signo para saber qué estoy haciendo. Y empezamos. Cinco por seis. Cinco por. Treinta. Treinta. Llevo tres. Cinco por uno, cinco. Cinco más tres, ocho. Ocho, perfecto. Cinco por dos, diez. Diez. Diez llevando uno. Y llevo uno, perfecto. Cinco por ocho. Cuarenta más uno, cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Llevo cuatro. Cinco por cero, cero. Cero más cuatro, cuatro. Cuatro. Y cinco por seis. Treinta. Ajá. Fácilito, profe. Y la regla, ¿cómo, profe? Vamos con la siguiente fila. Cuatro por seis. Veinticuatro. Cuatro, llevo dos. Cuatro por uno, cuatro, más dos, seis. Perfecto. Seis. Cuatro por cuatro. Cuatro por dos. Ocho. Ocho. Cuatro por cuatro. Cuatro por ocho, treinta y dos, llevando tres. Treinta y dos, llevando tres. Cuatro por cero, cero, más tres, tres. 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 Perfecto. Y seis por cuatro, veinticuatro. Veinticuatro. Lo que hago ahora, tengo que sumar, ¿no es cierto? Sí. Ahora, cero, cero. Quedaría. Cuatro. Ocho más cuatro, doce. A siete. Cero. A nueve. A seis. A tres. A siete. A siete y a dos. A uno. Seis más cero, seis. Y más uno que llevaba. Siete. Nueve. Uno más ocho, nueve. La respuesta quedaría. Seis. Dos. Coma. Seis. Tres. Tres. Perfecto. Tres. Siete. Tres. Y dos. Veintisiete. Me da como resultado, a ver, la coma, uno, dos, tres, cuatro, cuento, los números que se encuentran después de la coma. Aquí tengo uno, dos, tres, y uno desde abajo son cuatro. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, la coma vendría. En el doscientos setenta y seis. Exactamente. Dos mil trescientos. Dos mil setecientos treinta y seis. Entonces, la respuesta me quedaría. Dos mil setecientos treinta y seis. Coma. Nueve mil setecientos veinte. Ay. Nueve mil setecientos veinte. Nueve mil setecientos veinte. Ahora, el E dividido para la C. O sea, sería. Cero coma. Espera un ratito. Espera un ratito. Espera un ratito. Déjame borrar esto. La D me quedaría. Cero coma. Doscientos treinta y cuatro. Doscientos treinta y cuatro. Dividido para cuatro. Cuatro coma cinco. Y esto, perfecto. Dividido para. Cuatro punto cinco. Ajá. Primero. Tengo que borrar comas, ¿no es cierto? Sí, profe. Hay que eliminar las comas. Borro coma aquí, borro coma acá. Luego, voy cuarenta y cinco. Como tengo dos cifras en el divisor, tomo dos del dividendo y comparo. En la cuarenta y cinco, yo puedo dividir para dos. Cero coma. No. Entonces, ¿qué hago? Cero coma. Ajá. Cero. Cero y coma. Ahora, entonces, voy a tomar la siguiente cifra. Veintitrés. ¿Puedo dividir para cuarenta y cinco? No. No. Entonces, ¿qué hago? Bajo la siguiente cifra y cero al cociente. Cero coma. Cero coma. Ahora sí. Doscientos treinta y cuatro para cuarenta y cinco, si me alcanza. Sí. Comparo los dos primero. Aquí tengo dos cifras y acá tengo tres. ¿Qué hago? Comparo. Comparo. No la popular. Cojo la conchita. 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 Y ahora sí comparo. Veintitrés. En la tabla del cuatro, un veintitrés. A cinco. Perfecto. A cinco. Cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco para llegar a... Veinticinco para llegar a... Veinticinco. Nueve. Nueve. Llevo tres. Cinco por cuatro, veinte. Más tres, veintitrés. De veintitrés. A tres. ¿Cómo? Ay, a cero, a cero, a cero. Cero. Equivoqué. Ya. Entonces me quedaría la respuesta cero coma cero cinco. Y si quiero sacar otro decimal. Y si quiero sacar otro decimal, ¿más qué hago? Otro, aumento otro cero. Exactamente, aumento otro cero acá. Y en la tabla del nueve, del cuatro, un nueve. A tres. No. A dos, a dos. A dos. Sí, a dos, a dos. A dos. Dos por cinco. Dos por cinco, diez para llegar al cero. 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 Llevando uno. Dos por cuatro, ocho. Y uno que llevaba nueve para llegar al nueve. Cero. Entonces, yo quiero ubicar otro decimal, aumento un cero y continuo. No vale, profe. No, ahorita ya no se puede ya, porque ya tengo, ya no tengo nada en el residuo. Cuando tengo números en el residuo, puedo seguir dividiendo. Pero en este caso no, porque ya me dio cero en el residuo, mira. Ya no se puede, porque si aumentaríamos otro cero, sería para cero, sería para otro cero, sería para otro cero. Se aumenta el residuo, se aumenta el cociente. Se aumenta el residuo, se aumenta el cociente. Sería infinito. Ajá, exactamente. Facilito, profe, está muy fácilito en esto. Fá, facilito. Listo, profe, ahora de aquí qué. ¿Cuál? Eso, ya puedo borrar, chicos. Sí. Sí, dice. Borremos, borremos, borremos. Sí, he estado muy facilito esto. Exactamente. Con mi todo. Listo, profe, ahora de aquí, ¿a qué página? No, aquí mismo. Mire, el tema dice, es la solución de problemas. Aquí nos presentan un problema. Nos dice que la cuenca hidrográfica del Amazonas, cuando se habla de cuenca hidrográfica, ¿a qué se refiere? ¿Quién me podría decir? Las montañas. Exactamente. Ah, los ríos. El río, una cuenca hidrográfica se refiere al río. Ese es, se podría decir una manera técnica de decir el río Amazonas. En cambio, aquí lo hablan de una manera media técnica, dice, la cuenca hidrográfica del Amazonas cubre una superficie de 6.2 millones de kilómetros cuadrados. Miren cuánto, cuánta, cuánta, cuánta superficie tiene el río. 6.2 millones de kilómetros. Inmenso. Wow. Dice, de los cuales 4 millones de kilómetros cuadrados le corresponde a Brasil. Mire, Brasil es un país sumamente grande. Qué injusto. Y el río Amazonas cruza por todo ese país hasta desembocar en el Atlántico. ¿Por qué sería injusto? Los restantes le pertenecen a Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia y Venezuela y Guyana. Pero ya no es culpa. ¿Creen que el Amazonas pertenece a Ecuador también tiene parte? Sí. Pues ahí les digo que no. En el Ecuador nacen, se podría decir que nace el Amazonas sí, pero no como río Amazonas. Tiene otros nombres, por ejemplo, el río Napo, el Aguarico, cuál es otro más de los afluentes, el río Pastaza. Todos estos se unen y empieza a nacer el Amazonas, pero no con el nombre de Amazonas. Entonces, mal está dicho en el libro que Ecuador también le pertenece al río Amazonas. No es así. Porque la parte donde se encuentra el Amazonas es la parte que tuvo conflictos el Ecuador con Perú. Y esos territorios ya pertenecen al Perú. Entonces, mire, entonces dice que los restantes le pertenecen a Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Guyana. ¿Qué superficie en kilómetros cuadrados no le corresponde a Brasil? Aquí este es un ejercicio, este es un problema que ya está resuelto. Y nos están indicando cómo debemos hacer. Dice, para resolver este problema es recomendable utilizar un cuadro de resolución. En el que haremos constar los datos que proporciona el problema, el razonamiento que incluye, los pasos que seguiremos tomando en cuenta las operaciones que se realizarán, la ejecución de las operaciones seleccionadas y la redacción de la respuesta. Entonces, todos estos son requisitos que deben ir en esta tablita. En la medida de lo posible, utilizaremos gráficos esquemáticos para representar los datos. No le llamamos, no le llamemos esquemáticos porque un esquema es una especie de mapa. En este caso sería un gráfico representativo lo que están haciendo aquí en el libro. Dice, en la columna de datos haremos constar la pregunta de manera resumida. Vamos a ver qué nos dice. Aquí tenemos la tablita que se va a utilizar. Pero antes de esto dice, recuerda siempre, la Amazonía es una vasta región de la selva tropical. ubicado en la parte central y norte de América del Sur, que se encuentra bañada por el río Amazonas y su afluentes. A la masa de agua que fluye por el Amazonas se la conoce como cuenca hidrográfica del Amazonas. Ojo que el Amazonas, eso sí, es el río más grande del mundo. Nos dice lo siguiente, mire. En la siguiente tablita tenemos los datos, el razonamiento y las operaciones. En los datos, aquí tenemos, mire lo que nos decían los gráficos representativos. Si usted desea puede hacer esto. Pero caso contrario, no, no hay problema. Dice que 6.2 millones es el total de superficie del río Amazonas. 6,2. Y que 4 millones de kilómetros cuadrados es la superficie que tiene el río Amazonas en Brasil. Solo en Brasil. La pregunta nos pide, nos dice la pregunta, ¿cuál es la superficie restante? Si el total de la superficie del río Amazonas es de 6,2 millones y solo Brasil tiene 4. Para conocer el valor restante de superficie del río, ¿qué operación debemos hacer? Aquí nos está indicando. Se debe restar los 6,2 millones del valor total de la superficie del río Amazonas, menos los 4 millones de superficie que posee la ciudad de Brasil. Y quedarían 2.2 millones. Exactamente. Al restar, tenemos el valor de 2,2. Entonces, como respuesta a esta pregunta, dice a Brasil, no le pertenecen 2,2 millones de kilómetros cuadrados. Acá, en la siguiente página, también tenemos otros dos ejemplos que nos dan a conocer. Vamos, dice el ejemplo número 1. Que Lenin compró algunos útiles escolares. Los precios de cada uno fueron el lápiz 0.65, el cuaderno universitario 3.75, un gomero grande 1.55, una resma de papel bond 4.55 o 4 dólares con 55 centavos, las tijeras 2 dólares con 18 centavos, una carpeta para archivar 3.20 centavos. Y dice, si llevo 20 dólares, si llevo Lenin 20 dólares para pagar, ¿cuánto recibió devuelto? Entonces, para esto, de la misma manera, mire, se utiliza la misma tablita. Tenemos el precio de cada uno de los elementos, de los útiles que se compró. Y tenemos también el dinero que llevo para pagar. Y la pregunta, la pregunta del problema dice, ¿cuánto recibe devuelto? En el razonamiento, mire, lo que dice, para realizar esta operación, ¿qué debemos hacer? Primero debemos sumar los precios de todos los artículos, de todo lo que se ha comprado. Es igual cuando usted va a la tienda. ¿Qué hace el señor de la tienda si compra varios productos? Suma todos los productos que se ha comprado y luego resta del billete que yo le di para saber cuánto dinero tiene que darme devuelto, ¿no es cierto? De cambio. Y dice, y debemos restar el costo total de los útiles menos lo que se tiene, es decir, el dinero en total. Entonces, mire, aquí en las operaciones dice, sumar los precios. Se suma cada uno de los precios y nos da un total de 16,32. Mateo, atienda, por favor. Los 16 dólares con 32 centavos es el valor que yo tengo que pagar. Si entrego un billete de 20 dólares, si entrego un billete de 20 dólares y me cobra los 16 dólares con 32 centavos que compré, para esto yo debo hacer una resta para conocer cuánto me tiene que dar devuelto. Entonces, de acuerdo a esto se resta. Tengo dos para llegar al cero. ¿Puedo? ¿Puedo quitarle dos al cero? No. No. No pido el vecino. No puedo quitarle dos al cero. Por lo tanto, pido una unidad al vecinito, pero ese tampoco tiene. Le sigo pidiendo al de al lado, pero ese tampoco tiene. Y le pedí al número, al dos, le pedí una unidad. Entonces, este sería diez, este nueve y este nueve. Dos para llegar al diez, ocho. Tres para llegar a seis, nueve. Seis para llegar al nueve, tres y uno para llegar al uno, cero. Entonces, el valor que me tiene que dar devuelto es, ¿cuánto es? Tres coma sesenta y ocho. No ha habido nadie más. Solo Ariadna no más ha estado en clase, parece. ¿Cuánto dinero recibiré? Tres dólares con sesenta y ocho centavos. Le recibe tres dólares con sesenta y ocho centavos. El ejemplo número dos son, mire, todos estos ejemplos son ejemplos que uno lo aplica en la vida diaria, que se aplica en la vida diaria. Como por ejemplo, el siguiente nos dice, en una clínica dental, una clínica dental tiene una tarifa de diecinueve dólares con noventa y nueve centavos para las calzas de piezas dentales. Entonces, si en un mes se registraron ciento nueve calzas, es decir, que los doctores de este de esta clínica hicieron alguien en el mes a ciento diecinueve calzas hicieron. ¿Qué cantidad de dinero ingresó a la clínica por este concepto? En los datos va cuánto cuesta cada calza y cuántas calzas se hicieron en total. Quinto menos. Para saber cuánto dinero en total ingresó a la clínica, ¿qué es lo que dice aquí en el razonamiento? ¿Debo multiplicar el costo de cada pieza por el número de piezas dentales con calza de calza? Exactamente, debemos multiplicar el costo de cada calza por el número total de calzas que he hecho. Aquí se encuentra, como puede ver en la operación, esto. Cada calza cuesta diecinueve con noventa y nueve y tengo que multiplicar por la ciento nueve para saber el total de dinero que yo voy a recolectar por realizar este trabajo. El total de dinero que se ha recolectado es de dos mil ciento setenta y ocho dólares con noventa y un centavos. Exactamente. Entonces nos dice que a la clínica ingresó un total de dos mil ciento setenta y ocho dólares con noventa y un centavos por concepto de la calza de las piezas dentales. A ver, chicos, nosotros el día de mañana trabajaremos con el taller de resolución de problemas con decimales. Por el día de hoy, eso fue todo, chicos. Cuídense mucho y que tengan un buen día. Chao, chicos. Chao, profe. Cuídense mucho. Gracias igualmente a ustedes, muchachos. Cuídense. Chao, profe. Chao.